Hola a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo unboxing o segunda parte del unboxing de cartas de Panini, la nueva colección, ¿vale? de Dragon Ball Super. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le disteis al primer vídeo, que abrimos, yo no sé cuántos sobres abrimos, 15, 20 sobres, hoy vamos a abrir 10, ¿vale? 10 sobres, para que el vídeo no se haga tampoco eterno, muy largo, no quiero hacer un vídeo de 25 o 30 minutos, que es bastante para ir abriendo cartas. Y lo que os digo siempre, ¿vale? 600 likes, que es una cifra muy, muy pequeña, de hecho, en el anterior vídeo os tengo que dar las gracias porque llegamos creo que a 1300 o cosas así, lo duplicamos. Así que, apoyar el vídeo a tope para una segunda parte, bueno, tercera parte ya en este caso, abriendo, pues eso, ¿no? Otros 10, 15 sobres, que aún me quedan, ¿eh? Aún quedan, creo que quedan 25 sobres o cosas así, incluso más. Así que bueno, hoy he puesto una tela por aquí, ¿vale? Tela negra, para que se vea mucho más. Tela negra, tijerita, en mano, abrimos. Y bueno, vamos a ver porque tuvimos mucha suerte, ¿eh? Mucha, mucha suerte en la primera tirada, en todos los sobres que abrimos, nos tocaron, me parece que fueron dos únicamente repetidas, ¿vale? Y abrimos eso, abrimos 15 o 20 sobres y fue increíble, fue increíble. Vamos a ver si aquí hemos tenido la misma suerte. Voy a dejar esto ahí. Bueno, mira, Belmondo, aquí está, ¿vale? Creo que tampoco lo teníamos. Está guay empezar así. Lo pongo por aquí para que lo veáis. Belmondo, guay, mola. Vale, otra parte que tampoco teníamos de la card esta grande. Aquí está, tenemos a Goku en un primer plano, bastante chulo también. Krilin. Este no sé si lo teníamos. Si teníamos este Krilin, ¿vale? No me suena, sinceramente. Sé que tenemos alguno, pero este no lo sé. Os lo acerco. Ahí estamos. Este no lo sé, no lo sé. Esta sí que la teníamos, 18. Vale, esta sí que es... RP, RP. Y la última. Oh, el mejor personaje del juego. Chao. Esta tampoco la teníamos. ¿Vale? Esta tampoco... Tampoco la teníamos. Así que, wey, ¿vale? No me ha tocado... Espérate, espérate, espérate. Espérate un momento, espérate, espérate. No me ha tocado ninguna... Ninguna Spark, ni nada. Bueno, una del... Esto es de grande, sí. Bueno. Vale. Vamos a ver. Estoy... Llevo desde que estamos abriendo los sobres y tal. Estoy pensando en el hecho ese de... Acabaremos la colección con una caja de 50 o no la acabaremos. Ya lo veremos. Voy a quitar esto. Bueno. Seguimos. Seguimos. ¡Azquiel, señor! Eh... No sé si se ve bien. A ver, un momento. Voy a ponerlo por aquí. El sacerdote. Aquí estamos, sí. Se ve. Este... No recuerdo. Teníamos a los sirvientes. Pero a este creo que no. Este creo que no. Gotenks. Por aquí. Vale. Está chula. Creo que el que teníamos era Goten en Super Saiyan y Trunks Super Saiyan. Si no me equivoco. Es que ahora lo estoy diciendo todo de cabeza. Fiora. Aquí está. Tampoco lo teníamos. Muchos de vosotros a lo mejor estáis diciendo... ¡Ese sí lo tenías! Y os quedáis más que yo con las cartas. Bueno. Guapísima esta, ¿eh? Guapísima. Fijaros qué piccolo, tío. Espectacular el diseño. Espectacular. La ultracar de piccolo, tío. Es guapísima. Me encanta. Muy bonita, ¿eh? Muy, 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 muy bonita. Y otra de estas. Que forman una megacard. Ahí estamos. Vale. Vale. Vamos a seguir. Vamos a ver. Abrimos. Me ha parecido ver una cosa interesante. Me ha parecido ver una cosa interesante. Y tan interesante. ¡Villita-sama! Aquí lo tenemos. Os lo acerco. Un poquito. A ver, joder. Sí se ve. Mola. Vegetta creo que tenemos unos cuantos. Pero ese en concreto no lo recuerdo. Bueno. Soirai. Aquí está. Vale. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien también que le dediquen cartas a personajes que no son tan, tan importantes. Hostias, chaval. La SD card es mola un puñado. Mola un puñado. Chibi Vegetta, tío. Vegetta SD, cabezón en blue. Voy a acercarlo en más. Ahí. Está guapísima, tío. Me encanta. Esta carta me encanta. Me flipa. Me flipa. Me flipa mucho. Me flipa mucho. ¡Guau! Suertón, tío. Suertón. Me ha encantado. Sinceramente os lo digo. Me ha encantado. ¡Oh, la, la! La Sparkard. De ceno, tío. ¡Cómo mola! Fijaos. ¡Guapísima! ¡Ja, ja! Vaya Sparkard chula. Voy a acercar aquí. A ver si enfoca esto. Ahí estamos. Guapísima la Sparkard. Aquí tenemos una... ¡Hola! ¡Hola! Para una grande tenemos aquí la receta. Chulísima, ¿eh? Chulísima. Cuando complete el... Lo que es el álbum y tal. A lo mejor, yo que sé, lo hago grabando, poniendo las cartas o directamente os lo enseño ya montado. Ya veremos. Ya veremos. Vamos a sacar... Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ketol. Creo que esta no la teníamos tampoco. Es más feo que yo. El pobre. Ketol. Ahí está. Ketol. Universo 11. Vale. Esta sigue RP. Y otra. Aquí está. RP. A ver. Está claro que ya conforme vamos teniendo, pues obviamente van a ir saliendo más RP. ¡Ostras! ¡Me muero de amor! Morid de amor, gente. Con la SD. Morid de amor. Majin Buu, tío. Qué guapa está. Está muy guapa. Me gusta, me gusta. Buuah. Buuah. La Spark que me ha tocado. Buuah. La Spark que me ha tocado. Ultra instinto, tío. En Spark. A ver si... Vamos. Fijaos. Guapísima. Guapísima, señores. Espectacular. Esta carta es espectacular. Preciosa. Preciosa. Me encanta. Y luego... Como última tenemos a Yamcha. Aquí intentando sobrevivir. Esta creo que tampoco la teníamos. Yamcha. Vale. Seguimos. Madre mía, la de Goku Ultra Instinct. Teníamos, de hecho... Bueno, teníamos. Tenemos. Tenemos una. No sé si era brillante. Me parece que sí. De... Goku... Sainz. ¿Vale? De señales Ultra Instinto. La del pelo negro. Cuando se está transformando y tal. Esa sí sé que la teníamos. Vale, tenemos a Mosco por aquí. Vale, Mosco. No está mal. Tampoco sé si la teníamos. Me suena... No, no me suena. Vale, este sí que sí. Kunshin. Creo que nos tocó el anterior... Por en el anterior vídeo. Kunshin. Este también. Goten. También la teníamos. Vale. ¡Hola! Las Spark son preciosas, tío. ¡Bú! Con el perrete. Ahí está. Ahí está. La Spark. Guapísima. Me encanta. Me encanta, tío. Me encanta. Muy bonita. Y para terminar, otra que también teníamos, me parece. Viarra. Creo que esta también la teníamos. Vale. Vamos a abrir. Dios, nos ha tocado la carta más top. Joder. Goku Ultra Instinct. Espectacular. Vale. Seguimos. Aún quedan... Os voy a decir cuántos sobres quedan. Quedan cuatro sobres, eh. Todavía. Cuatro más el que acabo de abrir ahora mismo que os lo voy a enseñar. Eh... Bueno, mira. Kukatel. No la teníamos. Ahí está. Vale. Universo 5. Krilin. Que este... Este creo que también lo teníamos ya, ¿no? O era en otra postura. Yo qué sé. Es que hay varios Krilin en varias posturas. Hola. Hola, chaval. Qué suerte estamos teniendo. Jiren, tío. En SD brillante. Qué guapa. Voy a acercar. Ahí. Chulísima. Está épica, tío. Está épica. Está muy épica. Me gusta. Vale. Bueno. Va dos. En Sparkar. Muy bonita, eh. Esta carta. Muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Anda, mira. Bulma. En normal. Vale. Carta normal. Bulma. Vale. Ahí estamos. Ok. Ok. Bueno, seguimos. Buah, la de Jiren me ha flipado. La de Jiren me ha flipado. Pero mucho. Mucho, mucho, mucho. Vale, vamos a ver. Kuzu. Que tampoco la tenemos. Yo al menos no la recuerdo. Vale. Esta aquí os la acerco un poco. Si queréis. Por favor. Enfócate la cara. A ver. Kuzu. Vale. Esta sí que la tenemos. La que estoy viendo aquí. Soirai. De nuevo. Votamos. Creo que también la teníamos. Me parece, eh. Me parece. Votamos. Buah, esta está increíble. Madre mía, la ultracar del mejor personaje. Krilin, chavales, en ultracar. Fijaos con lo de las sombras. Qué guapo. Está espectacular, eh. Esta está muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. Sí, señor. Y... Oh. Shenron. Shenron. Oh, qué mola. Ok. Seguimos. Seguimos. ¿Veis cómo era una buena opción abrir 10 paquetitos solo? Porque es que mientras la enseño y tal, pues el vídeo, pues se hacen vídeos largos, ¿vale? Los vídeos abriendo un montón de sobres suelen ser vídeos largos, ¿vale? Son vídeos. Vale. Hit. Increíble. Increíble. Universo 6. Mira, otra de estas de... Para montar una grande. Esta no sé si la tenemos. Es que como tengo varios Gokus... De primera plana... Esta no sé si era esta. O era otra. Ni idea. Sé que tengo por lo menos dos. ¡Hostias! Vaya SD nos ha tocado, gente. Mira. Goku Blue, tío. En cabezón. SD. Qué guapa. Brillante. Super Saiyan, tío. Super Saiyan. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Está espectacular. Vale. El Broly Mujer. El Broly Mujer. Kale. Aquí la tenemos. Sparkar de Kale. Tío. Fijaos. A ver si enfoca. Enfócame, por favor. Cámara. Cámara. Para que te vea la gente. Ahora sí, ¿eh? Chulísima, ¿eh? Es muy chula. Muy chula. Aquí que hay lanzando ahí una bola de energía. Vaya suerte estamos teniendo con las Spark y todo eso, ¿eh? Vale. Aquí otra pieza de la carta grande, ¿vale? La mano ahí de Vegetta, parece. Vale. Pues ya la tenemos para ir completando. Y nos quedan dos sobres. Nos quedan dos sobres. Vamos a ver. A ver si quiere salir. Ahí estamos. No quería salir, gente. No quería salir. Seguimos. Oguma. Me suena que la teníamos. Me suena, ¿eh? Oguma. Me suena que la teníamos. Gowasu. Mira, esta no la teníamos. A Gowasu creo que no la teníamos. Aquí está. Cómo se la lía, ¿eh? Zama. Zama. ¡Hostias! ¡Oh! Hablando de Kale. Aquí la tenemos en su forma desatada. Broly total. Pechotes máximos. Pero en carta normal, ¿vale? Diecisiete. En Spark. Preciosa. Muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Y dieciocho. Joder. Los hermanos. Esta sí que la teníamos, me parece. Dieciocho. Esta sí que la tenemos. Y... Cha-cha-cha-chan. Último sobre. Aquí tiene que haber algo también espectacular. Porque es que si no, la voy a liar. Estoy contento, ¿eh? Estoy contento. Nos han salido cartas muy buenas, ¿eh? Muy buenas y muy bonitas. Muy buenas y muy, muy bonitas. Vamos a ver si no tocan muchas repes. Eh... Casheral. Que esta me parece que no la tenemos. Me parece, ¿eh? Ya no lo sé. Pero creo que Casheral no la tenemos. Al menos yo no me acuerdo. Otra parte. Que esta me suena que la tenemos. Me suena, ¿eh? Me suena. Y si no, es esta parecía. Oh, no. Estamos teniendo mala suerte, tío. En este paquete estamos teniendo mala suerte. Aguamo. Bueno, al menos. Son cartas que no tenemos. O que yo no recuerdo. Aguamo, vale. Voy a... Ahí estamos. Eh... Vale, la Ultracar de A-18. Que está genial. Pero creo que la tenemos también. Me parece. Es más, creo que la hemos... Joder, enfoca. ¿Por qué no enfocas, tío? Bueno, gente. La cámara no quiere enfocar. Ahora. Creo que la tenemos, pero... Eh... Es más, no... Esta no nos ha tocado en este... No sé. Soy un hombre anciano. No me lo tengáis en cuenta. Y para acabar... Joder, otra A-18. En otra posturita. ¿Vale? Hemos sacado el sobre de las A-18. Bueno, gente. Muy contento, eh. Muy contento. Han salido cartas muy top. Muy, 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 muy top. Muy bonitas algunas de ellas. No han salido repetidas. Como cosa lógica. Pero tampoco tantas. Pensaba que íbamos a tener más... Más repes en 10 sobre. Lo dicho. Dejad un buen like. Apoyad el vídeo a tope. Y... Como siempre os digo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo.